Esos que están presos ahí, son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria. Esta fue la antesala para el destierro de 222 nicaragüenses secuestrados políticos en las cárceles de Nicaragua el 9 de febrero de 2023. Estados Unidos por primera vez detalló aquel operativo redactado por la periodista Kate Applegate y quien forma parte del Servicio Exterior de Estados Unidos, con datos y escenas que parecen sacados de un guión cinematográfico, pero que ocurrieron uno a uno en realidad. El relato que se acompañó de fotografías inéditas indica que fue el canciller de la dictadura, Dennis Moncada, quien le consultó al embajador de Estados Unidos en Managua, Kevin Sullivan, si el país norteamericano aceptaría llevarse a todos los presos políticos. Luego de la propuesta de Moncada, se produjo entonces una gran actividad. En realidad, el embajador Sullivan se embarcó en un avión con destino a Washington para coordinar la respuesta interinstitucional y encomendó a la encargada de negocios en Managua, Carla Felharti, y a un pequeño equipo de la embajada que consiguieran un acuerdo con el régimen sobre la logística, el calendario y la garantía de que solo saldrían hacia Estados Unidos los prisioneros que aceptaran irse voluntariamente. Desde Estados Unidos, el avión despegó pasada la medianoche rumbo a Managua casi vacío. Dos días antes, la mayoría no tenía ni idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Lance Hegel, entonces director adjunto para Asuntos Centroamericanos del Departamento de Estado, se había puesto en contacto mediante comunicaciones encriptadas, invitando a sus colegas a una misión con los más mínimos detalles. Pocas horas después, el dictador Ortega dio un discurso en el que dijo que la idea original había sido de la vocera de la dictadura Rosario Murillo. Sin embargo, fue Moncada quien le dijo al embajador Sullivan, quien se embarcó en un avión con destino a Washington para coordinar la respuesta interinstitucional. Las negociaciones con el régimen fueron un tanteo hasta el último minuto, cuando el embajador superó un importante desacuerdo que había amenazado con hacer descarrilar toda la operación. Tras la llamada, la operación Nica Welcome, Bienvenidos Nicas, estaba en marcha. Rosario llamó al embajador y le planteó. Yo no esperaba una respuesta positiva. No se me ocurría una respuesta positiva realmente. Además que se ven a ir, imagínate, ¿qué nos irán a pedir? ¿Nos irán a pedir que levantemos las sanciones? No, no estamos pidiendo que nos levanten las sanciones. No estamos pidiendo nada a cambio. Bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que todo el artículo que salió del momento de nuestra liberación fue, desde mi sentir, fue extremadamente emocional. Emocional, emocionante, triste, doloroso. Fue una combinación de tantas emociones que realmente es como... Pasé casi 20 minutos asimilando lo que habían sacado al fin. Me parece también curioso el tiempo que... Porque el tiempo en el que decidieron sacar esta noticia. A casi un año. Justamente yo le compartí a mi amigo, a mi familia, que ver ese reportaje fue... Me trajo un montón de flashbacks, de recuerdos, de ese momento en el que estábamos llegando en ese autobús. Esa primera foto en la que nosotras... En la que veníamos las mujeres del chipote y empezamos a salir. Esa primera foto fue como los flashbacks de... ¿A dónde vamos? ¿Qué esto? ¿A dónde nos están trayendo? ¿Estamos doblando en tal lugar? ¿Estamos entrando en la Fuerza Aérea? ¿Por qué estamos entrando en la Fuerza Aérea? ¿Qué van a hacer con nosotros? Hicieron una nueva prisión. En efecto, era un mar de incertidumbre. Era la incertidumbre a la mano y... Y los nervios en la otra, o sea... Porque no sabían que te paraban. Durante la salida el 9 de febrero, el equipo de la embajada se reunió con sus contactos de la Cancillería del Régimen en el aeropuerto de Managua pasada la medianoche. Al llegar a la pista, en el lado militar de las instalaciones, uno de los funcionarios vio a policías vestidos con pasamontañas, empuñando armas automáticas. Desde la oscuridad surgió el rugido de una docena de autobuses de fabricación rusa. Las ventanas estaban cubiertas con mantas o papel, pero los diplomáticos alcanzaron a ver los perfiles de los pasajeros. Manos encadenadas, cabezas gachas. Había llegado la hora de la verdad, dijo uno de los funcionarios. Bueno, la primera reacción es que siempre estuvimos seguros que Estados Unidos no nos estaba dejando solos. Que había una presión de este gobierno sobre la dictadura de Ortega y Murillo. Conocíamos, habían versiones, especulaciones, pero no contábamos con total certeza. Y ahora sabemos que es cierto que a Estados Unidos se le acercó la dictadura por medio de su canciller. Y de ahí empezaron las negociaciones. Desde que nosotros obtuvimos o nos entregaron en el aeropuerto, y hay una de esas fotografías, el pasaporte, pues ahí se reveló parte de este tipo de arreglo. Porque el pasaporte tenía cuatro días de vigencia. Lo habían hecho contrarreloj. Era una foto vieja a mí en mi pasaporte. Igual que muchos de los que nunca habían tenido pasaportes, fueron tomadas fotografías policiales de las que nos hicieron tantas veces allá en el Chipote y en las otras cárceles al resto de los amigos. Y en Washington, cuando nosotros aterrizamos ese día, yo pregunté y uno de los funcionarios de la Casa Blanca me dijo, fue un éxito por el sigilo que mantuvimos. Aquí nadie supo, todos teníamos que estar conscientes de que si algo fallaba, si dábamos declaraciones, el régimen podría cancelar la libertad de ustedes, el viaje mismo. Entonces, nos contaron esos detalles de que ellos, pues fue un pequeño círculo el que supo sobre el acercamiento de la dictadura, que si Estados Unidos se comprometió a darle algo, pues siempre se ha especulado que fue. No sé, no sé, en su momento se va a conocer. A mí me ha resultado extraño que desde nuestra liberación no han habido sanciones fuertes, severas hacia el régimen. Pero el hecho del hecho de que ahora tengamos detalles de que estuvo involucrado el embajador Sullivan, el Departamento de Estado y otras instituciones de la Casa Blanca, pues nos hace pensar ahora ya con total conocimiento de que siempre Estados Unidos mantuvo una presión hacia el régimen para nuestra liberación. Vivíamos el día a día ya, sabíamos que en cualquier momento, no sospechábamos que iba a ser así, que nos iban a montar en unos buses a medianoche y que iban a estar en un avión rumbo a Estados Unidos. Algunos nicaragüenses se sentían visiblemente abrumados al tener que elegir la prisión indefinida o un futuro desconocido en Estados Unidos. También me recordó que yo subí muy rápido, cuando me dieron yo subí muy rápido al avión y cuando estaba llegando a la cabina recordé que yo no me podía ir así, entonces bajé. Lástima que no me tomé una foto, ni le pedí a nadie que me tomara una foto. Entonces regresé, bajé y es una cosa que fue intuitiva, ¿no? Llegué y me arrodillé y besé la tierra y ya volví a subir. Fue algo intuitivo, ¿verdad? No lo tenía programado así, nadie lo vio, yo creo que nadie, porque en ese momento casi no había nadie. Yo como que subí rápido porque quería ver quiénes estaban adentro en el avión. Y cuando voy subiendo la escalería y ya estoy por llegar a la cabina, me regresé, me arrodillé, besé la tierra, me levanté rápidamente y volví a subir. Y ahora lo recordé cómo lo hice, pues, porque no fue algo que yo pensé, sino fue como muy intuitivo, ¿no? No me puedo ir así nomás. Y bueno, ya cuando entré a la cabina del avión, pues ya empecé a saludar a todo el mundo, que pues los veíamos, pero no nos podíamos saludar. Principalmente a las mujeres, que solo las veíamos pasar de largo, pero no teníamos ninguna interacción. Y empecé a saludar a todo el mundo y había mucha felicidad, ¿verdad? Había mucha felicidad, pero también había mucha angustia. Cuando empezó a salir el sol, la tripulación del avión realizó las comprobaciones previas al vuelo y verificó tres veces el manifiesto. Finalmente, el avión, el Omni Air 767, rodó por la pista y despegó. En ese momento, pues, en mi caso, pues, me embargó, pues, un sentimiento de odio, de impotencia, de... Me estaba sacando de mi casa, de mi patria, de mi país, donde nací. Y, pues, todavía para rematar, pues, al poco tiempo, pues, nos estaban diciendo que el dictador había decretado que estábamos desterrados, que estábamos apátridas. O sea, pues, eso... Pues... Nicaragua la llevamos en el corazón. No es un decreto. Y, pues, sí nos golpeó el hecho de venir a un país, en mi caso personal, donde no conoces a nadie, donde no tenés a nadie. No tenía ni idea de qué venía a hacer aquí. Más la condición de enfermo renal, que es la que tengo, pues... Creo que ese estrés, esa tensión me golpeó más y... El Salón de Baile del Departamento de Estado, atendido por representantes de esta instancia y servicios humanos, personal de emergencias de Virginia y del Condado de Fairfax y diversas organizaciones no gubernamentales, fue un refugio a las 24 horas del día para la respuesta médica urgente, las comidas, los abrigos de invierno, los teléfonos móvil, los artículos de aseo, la continuación del viaje y las reuniones de reagrupación entusiasmadas ya cuando llegaron a Estados Unidos. Al cabo de seis días, los 222 pasajeros habían partido para emprender nuevas vidas en 25 estados. Primero me siento demasiado agradecida con las personas de parte del gobierno de los Estados Unidos que estuvieron dispuestos, sin incluso conocer detalles, sin conocernos, sin saber qué es lo que iban a hacer para colaborar. Con pocos detalles ellos dijeron, sí, vamos a ir e incluso nos vamos a arriesgar poniendo sus propias vidas y su integridad también en riesgo. Quiero decirte que ayer que se publicaron las primeras fotos, yo sentí como pasaba como una corriente por todo mi cuerpo y en ese momento sentí un nudo en la garganta y regresé en ese mismo instante, en el instante en el que me bajé de ese microbus y estaba subiendo al avión. Me sentí muy emocionada, pero también despertó en mí ese dolor del destierro. Y más noche, porque en ese momento andaba en la calle, leí en confidencial, logré leer el artículo completo que se publicó y realmente estaba suelta en llanto porque la manera en que ellos lo percibieron con esa emoción también nosotros en su momento. O sea, es increíble todo el esfuerzo que hicieron, es increíble la manera en que Estados Unidos respondió rápido a la solicitud de la dictadura, pero también es increíble saber ese amor por la libertad y la democracia de todas las personas que colaboraron. O sea, quiero decir que estoy sumamente sorprendida, que siento que también eso es algo que nosotros, los que veníamos en el vuelo de los 222, vamos a atesorar, porque es un momento histórico para todos nosotros, pero también es un momento lleno de muchas emociones y un momento súper importante en la vida de cada uno de nosotros y la llegada a este país. Ninguno de los implicados olvidará jamás el vuelo de la libertad. El secretario de Estado Antony Blinken elogió la operación como un modelo de lo que la diplomacia puede conseguir en favor de los derechos humanos. ¿Y vos, cómo recordás ese día? Déjanoslo saber en los comentarios. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.